bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante a ver nos han traído al taller una volkswagen crafter 2 motor 2000 tdi del año 2020 bueno esta que veis aquí el problema que tiene es que tiene el filtro antipartículas muy obstruido y claro nos ha dicho el dueño a ver si se podría vaciar el filtro antipartículas porque le han comentado otros transportistas pues que lo han hecho a ver en estos motores 2000 tdi no es buena idea aparte de que sea ilegal no es buena idea porque el filtro antipartículas costa de dos piezas la primera pieza que es la salida del turbo llega al catalizador y después del catalizador hay otra pieza que es el filtro antipartículas si vaciáis ese filtro antipartículas que como digo es ilegal pero aparte de eso el problema que vais a encontrar es que estos vehículos tienen doble eje r eje r de alta potencia y de baja potencia el problema que vais a encontrar es que si vaciáis como digo ese filtro antipartículas gran cantidad de hollín que retiene ese filtro antipartículas pues lo va a mandar otra vez la eje r de baja presión al turbo vale y lo que va a ocurrir es que vais a dañar el turbo aparte de que se va a ensuciar mucho más el motor de lo que ya se ensucia vale por eso digo que no es buena idea hacer esto a los a los motores que llevan doble eje r bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal